Había una vez un enamorado que enviaba cartas a su amada. Desde luego, primero debía conseguir las estampillas para juntar a la carta. Luego debía ir a la oficina postal que se encontraba a unos cuantos kilómetros de su casa. Después de entregar la carta en la oficina postal, esta la ponía en bandas donde era separada por un mecanismo o de forma manual, según su tamaño y destino. Se podían tardar varias semanas e incluso meses para recibir la carta del enamorado. Hoy los tiempos han cambiado. Costa Rica y Colby están a la vanguardia del desarrollo de las telecomunicaciones. Con nuestra telefonía móvil, banda ancha, internet, fibra óptica, redes de nueva generación. Nos aseguramos la entrega oportuna de la información en el momento y lugar elegidos por vos.